Bueno, es una clara expresión de las fuerzas directas cuando el pueblo no tiene respuestas en los mecanismos institucionales establecidos como es peticional ante las autoridades, algo que venimos haciendo por ese tema hace más de 3 años y luego de ello, no encontrando eco en esta vía de petición hemos concurrido hacia la justicia en la figura del señor fiscal haciendo sendas de denuncias y no hemos logrado la investigación pertinente ahí están los resultados, el pueblo perjudicado por esta circunstancia y esta situación penosa viene y reclama al frente del Palacio Municipal indignada por la falta de respuestas que se vienen pidiendo creo que esto es el dicho que habla de la madurez del pueblo y de la falta de responsabilidad inmediatamente ya tenían que estar reconociendo las autoridades y saber deslindarlas a las mismas temporarias aquí en responsable de obras públicas, salud pública, medio ambiente creemos que la infraestructura municipal no está respondiendo ante las necesidades del momento cuando estamos hablando de algo tan grave como es la salud pública de todos los vivientes se sabe científicamente que el basural asilo abierto, ubicado al norte de la ciudad que por suerte estos días no hemos tenido el viento norte que nos suele traer toxinas tóxicas del mismo que está causando estragos en la salud respatable que sea todo lo que se ha hecho a favor del medio ambiente como usted bien dice, la laguna sanitaria pero a 10 años vista sobre los residuos sólidos urbanos no se ha hecho absolutamente nada y lo que es más grave, lo que se ha hecho ha sido ineficiente y eficaz cómo gastar en el último año más de 5 millones de pesos en una solución que es obsoleta pero que si aún no lo fuera, lo mismo no está funcionando todos ustedes saben que la máquina encapsuladora no funciona hace un año que ha sido comprada por un millón 600 mil pesos y todos los periféricos para poderla poner en funcionamiento llegan a la cifra que acabo de mencionar de 5 millones de pesos que si hubiésemos utilizado eficaz y eficientemente en la erradicación del basilar de residuos sólidos urbanos hoy la situación sería otra estamos viendo que el municipio ha enfocado mal el tema del medio ambiente y en este enfoque erróneo le suma un desinterés hacia la salud pública de los peruvillenses que es inadmisible por lo tanto creemos que esta manifestación que estamos viendo en estos momentos es la contracala de la mentira del marketing publicitario porque lo que ha hecho esta administración municipal en contra del medio ambiente es nada más que gastar recursos de forma ineficiente y descompárralos en una publicidad engaños y mentirosa y lo digo con toda responsabilidad cuando hablo como vecino esto no es partidario, no es obstruccionista sino que queremos colaborar en la solución y si es político porque la política se ocupa de la cosa pública y acá estamos ocupando de la cosa pública que es la responsabilidad de todos los aniversarios y aquí estamos viendo en la solución y aquí estamos viendo en la solución